Una recorrida muy intensa junto a nuestro equipo municipal. En primer lugar estuvimos por la calle Santa Fe, donde comenzaron a realizarse nuevamente las obras de más asfaltos para todos los vecinos de Benavides. También recorrimos la obra de agua que se está haciendo en la localidad del Prado, en Benavides. Una obra que le va a dar servicios a muchos vecinos que van a poder acceder al agua corriente por una inversión muy importante que está haciendo el Gobierno Nacional en materia de agua y cloacas. También estuvimos recorriendo distintas escuelas de Tigre, avanzando con un plan que tiende a estar presente en cada uno de los establecimientos escolares. Tanto en la escuela número 41 de Benavides, donde estuvimos viendo baños y ya las etapas de pintura y de remodelación de distintos sectores de esa escuela. En la escuela número 50 de General Pacheco, donde también se están haciendo remodelaciones importantes. El jardín número 9 de 16 de General Pacheco. Y por último, la escuela secundaria número 5 de la localidad de Don Torcuato, donde también se está haciendo prácticamente la escuela nuevo, con baños, este rediseño de sectores para una mejor circulación de la escuela. Todo, obviamente, en cada una de las escuelas con el acompañamiento del personal de dirección, que monitorea, nos da las inquietudes que tiene la comunidad educativa y vamos dando respuestas a esas inquietudes.